Señor, fíjate que estaba esperando que el compañero trajera el sanitizante del protocolo Ahorita ya hace falta, con tanto contagio El otro señor que se fue, el ausente de esta noche, que desde la mañana dejó aquí todo esto Pura ecuación de especial, puro contagio Puro contagio, se llama este programa Problemático, señor, protocolo de siempre, pero bueno A ver hermanito, despierta por favor, ahí te va Vamos a los mensajes de esta noche Pobre gato Están protegidos, señor, están protegidos Hola, buenas noches, Morro Maya, El Joven Largo y Mike Mediometro Me gustaría saber si el señor Maya no percibe sueldo que tiene que ponerse el mismo pantalón varios días Me gustaría saber si el señor Maya no percibe sueldo que tiene que ponerse el mismo pantalón varios días Yo creo que es parte de que es un personaje Es un uniforme, señor Señores, es un personaje, es como una caricatura, todos los días lo pintan de la misma manera Así es, yo sigo los protocolos de productor Ahí está Saludos desde Rancho, nuevo municipio de Villeno Zapata Arriba a mis rayos del Necaxa Y saludos a mi esposa Sofía y a mi hija Maite Y a Dafne y Rafael, de parte de Omar Y saludos a Miguel Valdez Saludos a Sofía, Maite, Dafne y a Rafael Hay una final y abren del Necaxa, por favor Hay una final del Fondo del Mexicano Por favor En casi 40 minutos va a 0-0 0-0, sigue repartida ya en Nuevo León Ahí vemos a Quiñac en pantalla, un poquito decepcionado ¿Qué más, señor? Saludos al programa, al señor Feyo y a May Miserias Aquí en Zona Norte queremos que este viernes inviten al Cherry, al Fredur Ruchos Bar Atentamente, ya Toni, ex reina del carnaval de Santa Fe ¿Por qué no lo invita, señor? ¿Por qué no lo invita? Pero ya estuvo este muchacho en el programa ¿Por qué no lo vuelve a invitar? De nuevo Se han traído como 48 veces ¿Tiene algún problema con ella o qué? No, no, no Oye, oye, oye Yo no tengo ningún problema ¿Qué team eres? Eres un morro, ¿no? Yo únicamente expongo que no es problema el que vayan muchas veces Porque Samantha ha ido como 57 veces Claramente fue un programa bastante importante Porque lo están pidiendo de nuevo, señor El productor toma nota y ya estará ahí seguramente Pero hoy que no está Miguel Valdez Solo quiero recalcar que este programa fue, es y siempre ha sido y siempre será Hashtag team Samantha Team morro ¿Qué tal? Buenas noches, saludos al príncipe maya Al morro y a Ramín Hoy ganan las chivas Qué bueno que no está el panzón Si no estuviera con sus gritos Saludos desde Cuitláhuac Saludos a Cuitláhuac Hay una modulación en el tono de la voz de todos, ¿no? Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Se ha manejado buena La gente no tiene que estar subiendo y bajándole el volumen a la tele No, sí, eso es molesto, ¿no? Abrir el programa y pegar un grito descomunal ahí ¿Qué más? Buenas noches, pura pasión Soy Alfonso Álvarez Chávez Me gustó mucho el programa de ayer y el de hoy Porque no apareció el más mentiroso del programa Que es My Pañales Ese trío que está ahí, está muy bien Y yo voto porque se queden permanentemente Y un saludo al Morro Azul y al Chavo Nuevo Que no sé cómo se llama, que me disculpe Y al que sí sabe de música y otros deportes El joven Alfredo Lagurdet Saludos cordiales Don Alfonso Álvarez, un abrazo Gracias por la preferencia de cada noche Hola, buenas noches, chicos Así se ven bien sin el gordito Saludos desde Huatusco de Marino Huatusco, un saludo, gracias Gracias, Huatusco Nos vamos a corte, señor Vamos a una pausa más y regresamos Estamos casi llegando Ahorita tenemos el reporte al medio tiempo Ahorita tenemos el reporte al medio tiempo Ahorita tenemos el reporte al medio tiempo Ahorita tenemos el reporte al medio tiempo